Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Titulares Deportivos, toda la actualidad del mejor fútbol y las noticias más importantes del deporte. Se jugó el último cupo del Mundial de Qatar 2022 y ya conocemos las 32 selecciones que se verán las caras en territorio qatarí. Costa Rica y Nueva Zelanda se enfrentaban por el repechaje. Los neos holandeses dominaron el encuentro los 90 minutos, pero el fútbol es caprichoso y al minuto 3 gol de los ticos por intermedio de Campbell y de esa manera los costarricenses logran el tan anhelado último cupo a Qatar de la mano del colombiano Luis Fernando Suárez. Costa Rica jugará en el grupo E junto a España, Alemania y Japón. En la Nation League se jugó la jordada 4 con goleada alemana sobre los italianos 5 por 2, con goles de Kimmich, Gundogan, Müller y doblete de Timo Werner. Italia descontó en la parte final por intermedio de Nionto y Bastoni. En el otro juego del mismo grupo, Hungría humilló a Inglaterra 4 por 0, con doblete de Salai, un gol de Nagy y otro de Gastat para firmar la goleada. Increíblemente, Hungría lidera el grupo que comparte con Alemania, Italia e Inglaterra. Se sigue moviendo el mercado de fichajes. El Liverpool oficializó al uruguayo Darwin Núñez por las próximas 5 temporadas con un salario de 8 millones de euros anuales. Si quieres opinar y comentar con nosotros, síguenos. Arroba Futbol Total es todo por ahora. Hasta la próxima.